Perdón, Quique, Nacho Vano te saluda. ¿Cómo te va? Acá tenés un gallina. No, pero yo la verdad no entiendo, es... Otro más, son un montón, ¿eh? O River está jugando... Pero no entiendo. River está jugando bien o lo ayudan. River le regalan 86.000 entradas o alguien la compra. A Boca los hinchas... No, 86.000 no regalan, debe regalar 20.000. Quique, yo he visto días que Boca jugaba a las dos de la mañana. Debe regalar 20.000, tranquilo, tranquilo. Escuchame lo que yo te digo, tranquilo. Debe regalar 20.000, no debe regalar 86.000. Tranquilo, pará. River juega mejor. River juega bien. Que lo ayudan, pero no hay ninguna duda. Si vos me discutís eso, estamos hablando de otro idioma. Si querés, hacemos la lista de las veces que a Boca también lo ayudan. No, la lista te la hago yo, hermano. La lista te la hago yo desde hace ocho años. Pará un poco, pará, 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 pará. La lista te la hago yo desde hace ocho años y te la mando con videos. Con videos te lo mando. Así que olvídate, no me jodas. No, Quique, perdón.